Este martes 24 de noviembre y en el marco de la semana del párvulo se realizó desde las 10 de la mañana una actividad en la cual participaron todos los pequeños demostrando su trabajo, el cual plasmaron en las baldosas de la plaza de armas de San Vicente. En ella quedó impresa toda su creatividad artística en diferentes dibujos. Así los niños dieron rienda suelta a toda su creatividad. Gracias.